Esta noche, como todas las noches, voy a hacerte miedo y mil maneras Esta noche, como todas las noches, entre mi fantasía, encenderé mi hoguera ¿Qué tal amigos de Yapa? ¿Te saludan? ¡Iván Villacorta! ¡Ales Villacorta! ¡Somos! ¡Los Villacorta! Y este 27 de agosto estaremos desde las 9 de la noche en la Plaza de Armas Cenebrando la fiesta patronal en honor a Jesús Nazareno Cautivo Gracias al Subcomité de Lima ¡Los esperamos! Ojos cerrados, enamorados, volando en un beso ¿Qué tal amigos de Yapa? Les saluda su amiga Aleli de Los Villacorta Este 27 de agosto estaremos celebrando la fiesta patronal en honor a Jesús Nazareno Cautivo En la Plaza de Armas, a partir de las 9 de la noche ¡Los esperamos! Hola que tal amigos, te saluda Toño Rosaya de Los Villacorta Para decirte que este 27 de agosto estaremos celebrando la gran serenata en honor al señor Jesús Nazareno Cautivo ¡Yapa! ¡Te esperamos! ¿Qué tal amigos de Yapa? Te saluda Aleli de Los Villacorta Estaremos este 27 de agosto en una serenata en honor a Jesús Cautivo De verdad que estamos muy emocionados Nos esperamos en la Plaza de Armas ¡Los Villacorta! ¡Los Villacorta! ¡Van a sentir la diferencia! Hola amigos de Yapa, soy Quique Urcia, animador del que está Los Villacorta en tu río Estoy aquí con la amiga Juanita Rojas, presidenta del Comité y Aminos Y queremos invitarlos para el día 27 de agosto El día 27 de agosto Desde las 9 de la noche En la Plaza de Armas Para que todos gocen de lo grande con nuestro espectáculo En la Piensa Padronal en honor a Jesús Nazareno Cautivo ¡Los esperamos! ¿Qué tal amigos? Te saluda Iván Villacorta Y hacemos la invitación respectiva este 27 de agosto A la gran serenata de Jesús Nazareno Cautivo ¡Los esperamos! ¡Baila y goza! ¡Los Villacorta! Para todas las fans, gracias chicas ¡Siente! ¡Los Villacorta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!